Amigos, ¿qué tal? Les saluda Edward de Easter Falls. Esta que se llama vamos a hablar de Lehan Path de Entombed, así que iniciamos rápidamente en materia. ¿Qué podemos decir de este trabajo, señores? Es liberado en el año de 1990, año en el que también podemos destacar lanzamientos como los Son un Fabuloso Decay por parte de Nocturnos, el Hallows Nathan Ancety por parte de Cadáver, el Chaos of Death por parte de Vitruari, un trabajo ya reseñado aquí, por cierto. ¿O por qué no? Mencionaron un álbum bastante peculiar e interesante como es el Dark Recolation de Carnage. Sin duda, Carnage es también Death Metal sueco. Sin embargo, este es el único lanzamiento que lanzaron en toda su carrera. Ha sido bastante interesante ver cómo hubiera continuado esta banda de Carnage. ¿Cómo se hubiera posicionado? Tal vez hubiera logrado entrar en lo que es denominado por muchos como el Big Four sueco del Death Metal. Hablemos de December, Toonleash, The Grave y por supuesto de esta banda de Entombed, que ya que mencionamos al Big Four, sin duda este es el trabajo que le daba inicio a dicha ola. ¿Por qué? Entombed liberaba este trabajo en el año de 1990 con este Light Hand Pad, más sin embargo sería en el 91, donde tendríamos la posibilidad de ver los lanzamientos de The World of Light, The Worlds, The Unleashed, or Like I Never Flow and Stream por parte de Dismember, o All Into The Grave por parte de G'day, con lo cual Entomb era el que se les adelantaba lanzando este trabajo. Sin duda trabajos de excelente manufactura que algunos de ellos ya han sido reseñados aquí en el canal, pero continuemos con este trabajo de Light Hand Pad. ¿Qué podemos decir de este trabajo? Un total de 12 piezas, que nos hacen una duración de unos 46 a 47 minutos de duración, hacen que hagan un trabajo totalmente exquisito en materia del Death Metal, con arreglos muy buenos, con solos atrapantes, guitarras feroces, un bajo y una batería que va al grano, que es atacante y que le ayuda a dar bastante punch al trabajo. ¿Y qué decir de las vocales culturales que te hacían sentir que era auténticamente el soundtrack del fin del mundo? Y de mí se acuerdan. Pero, ¿quiénes son los encargados de darle vida al mismo? Hablemos del señor Nike Anderson en las baterías, el señor Alex Hallett en las guitarras, el señor Yufel Helderon en el bajo y las fabulosas vocales del señor Lads Gorat Petrov en las vocales. Ah, que descansen pas, Lars. Nos dejó un fenomenal trabajo las clásicas vocales de Entombed. Hablar de este trabajo es hablar del inicio de la carrera de Entombed. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con este trabajo? Iniciamos hablando de la primera pieza que consiste en el mismo. Hablamos de Light Hand Pad o el sendero del lado izquierdo. Para todos los que disfrutan de los círculos esotéricos, la masonería, el telema y demás circunstancias que envuelven este tipo de conceptos. Sin duda, se sentirán bastante atraídos con lo que es ese sentido de la mano izquierda y la mano derecha. ¿El sendero del lado derecho o el sendero del lado izquierdo, respectivamente? En un resumen, el lado derecho es el lado del bien, mientras que el lado izquierdo es el camino erróneo o el camino malo. Pero Entomb se encargará de hablarnos de este Light Hand Pad o este sendero izquierdo. Veamos lo que nos refleja en un aspecto lirical. Yo soy mi propio Dios, maestro esclavo y estaré más allá de la tumba. Nadie me quitará el alma. Llevo mi propia voluntad y hago mi propio día. Yo soy mi propio Dios. Ver la verdad más allá, a través de mentiras interminables y venga tu reino. Herramienta de eliminación de sabiduría glorificada. El autoengaño es la verdadera regla de oro. Con lo cual nos está haciendo una invitación a tomar dicho sendero, en lo cual dice, ¿tú realmente crees que lo que te han inculcado es lo correcto? Te mostraré un camino que es todavía más perfecto. Ya dependerá de las consecuencias de cada quien, qué tanto se han entrado dicho sendero. Pero sin duda, le da un inicio bastante efectivo al trabajo. No por nada, escuchemos cómo inicia, señores, con aquellos gritos. Y cómo empiezan los guitarras. Te van construyendo una atmósfera salvaje. Tengo, ¿por qué no hablar del puente que trae esta pieza? Y como boom. Y se va construyendo la pieza, que va a ir creciendo en la misma. Y esto es la propuesta que tenía en Toon para comerse al mundo en los noventas y a posterior. Una pieza que le da un fenomenal inicio a este trabajo. Posterior a esta pieza, nos topamos con Droned. En un aspecto lúdico, Droned nos refiere a lo que es la muerte por ahogarse. Hablemos de una muerte por asfixia. De aquel, llamémoslo así, ser que llegue a un nuevo plano existencial, pero lo único que ve es ver una marea subir, lo que auténticamente ya sabe cuál es su destino. Y lo manifiesta de una manera bastante cruda que dice, ¿sabes qué? Mi final está marcado por esta agua. Mi destino es morir ahogado. Una pieza que sigue manteniendo los elementos que vengo mencionando y que le da fuerza al trabajo. Luego de ello, llegamos a Revelling Flesh. Me encanta el intro de esta canción. Que desde ahí se venía mostrando la técnica que tenían estos caballeros para interpretar sus instrumentos y que sin duda le daban personalidad a este trabajo. Pero en un aspecto lirical, Revelling Flesh es traducido en deleitarse en carne. Yo lo referiré como un tipo de zombie que disfruta de descuartizar y acabar con su víctima que cayó en sus manos. La cual menciona que él siente un gozo o placer a la hora de estar torturando y acabando con esa persona. Pero un aspecto bastante maquiavélico, si lo quieren ver de esa manera, es que al final de la pieza dice, y lo hago para matar mi tiempo. No lo hace así de que, ¿sabes qué tenía que hacerlo? Tenía la necesidad de hacerlo. No, ¿sabes qué? Estoy aburrido y tengo que hacer esto. Y es así como lo refleja de una manera bastante cruda. Luego de ello, llegamos a Why Life Has Cased. O que traducido sería, cuando la vida cese. Y en un aspecto lirical nos dice, cuando la vida haya cesado, todos descansaremos en paz. Y el más grande te lo dije, recaerá en la mente de Dios, los actos de su creación. Y es ahí cuando dice, Dios, al fin entiendo los ojos misantrópicos. Realmente yo me sacrifiqué por ustedes. ¿Y ustedes cómo me pagan? Realmente lo único que queda en la tierra es pura muerte, destrucción, en el cielo se pone rojo y deja caer el líquido vital rojo, para que se inunde la tierra en el mismo. Muerte, destrucción, desgracia. Aquí no hay un grano de esperanza, señores. Realmente se transmite efectivamente. La siguiente pieza, una de los riffs más bestiales, uno de los riffs más agresivos, pero en los cuales disfruto bastante de este trabajo como los supposed to rot. En un aspecto lirical, podemos hablar de que el protagonista de esta historia acabó con una disque bruja. Dice, ha acabado con ella. Es momento de ver cómo se descompone su cuerpo, cómo desaparece. Estoy supposed to rot. Ok, estoy dispuesto a ver cómo se pudre. Pero es todo lo contrario. Realmente su afirmación no estaba equivocada de que él menciona. Yo acabo con la bruja. Y la bruja en un acto de venganza de, ah, sí, cabrón, tú me quitaste la vida. Pues ahí te va, cánico. Y madres que le deja caer toda su ira en un eterno, llámenlo así, eterno sufrimiento que le causa esta bruja de Ichosen, el cual no lo deja descansar, en el que día y noche tiene que estar temiendo por su vida, por su terrible delito, por su terrible equivocación, por su terrible acto. Y lo manifiesta de manera perfecta, señores. Luego de ello, la siguiente pieza responde al nombre de Budla Cosson, o La Vida Continúa. Descompuesto. No quiero vivir en un caparazón en descomposición. Pero, ¿por qué debería ir al cielo? ¿Y quién puede decirme que entraré al infierno? Mi cuerpo carbonizado se descompondrá, pero mi alma estará flotando de todos modos. Muerto y puesto en una caja de madera. Simplemente no puede ser mi destino. Muerto, fallecido, por la vida sigue. Yo seré el que gane. Sigue buscando y verás que la vida es tu peor enemigo. Mencionándonos de que esta existencia no tiene ningún sentido. De cual dice, ¿quiénes dicen que voy a ir al cielo cuando realmente lo que yo quiero es estar en el infierno? Ustedes creen que yo soy una buena persona, pero yo soy todo lo contrario. Yo soy pura maldad. Yo soy un ser totalmente misantrópico, un ser totalmente lleno de odio, lleno de sentimientos un benditos, anticristianos. ¿Por qué debería merecerme el cielo? Pero a pesar de todo lo que yo menciono, la vida va a continuar. Budla Cosson es una pieza que le da bastante, ya menos por su personalidad a las mismas. Seguido de esta pieza llegamos a By Their Loss, que viene a ser traducido como tu amarga pérdida. Pero ¿de qué va esta pieza? Leamos las líneas de esta canción. Las lágrimas que caen, cayendo de tu dolor. Te preguntas por qué. Te harán pedazos a todos. Bombardea a los pobres, si eso significa vivir para ti. Se dan cuenta que la religión nos quiere muertos. Ojos cegados. No más consuelo. Mentira subconsciente. No te liberará. Tus lágrimas cayendo. Nuestra propia extinción. Abandona la historia. Ahora todo se puede ver. Imagina su emoción. Por la necesidad de alguien te matar. Por alguna otra religión que no sea la suya. Es solo la muerte de tu religión lo que te hace llorar. Es solo tu propia amarga pérdida. Mencionándonos de que este ser ha perdido toda señal de esperanza de fe. De que ha dedicado su vida, llámenlo así, a un ente. Que él dice que es su salvador, su creador. Pero al ver de que a lo mejor eso no es cierto. Llega a sentirse decepcionado, triste, con coraje, hasta incluso con odio por todo ese tiempo que ha perdido. Todo ese tiempo que él se enfocó y peleó con personas por demostrar y reafirmar su postura. Realmente es bastante cruda esta pieza. Él cómo lo manifiesta. Lo único que te hace llorar es tu propia pérdida. Los demás nos da igual, pero tu pérdida es la que te va a cocinar dichos sentimientos. Qué bonitos mensajes, ¿verdad, señores? Pero continuando el trabajo, llegamos a Morbid the Birdman. Es una pieza en la cual no pude encontrar la lírica de esta pieza. Muchos dicen que es un instrumental, más sin embargo, escuchen la pieza. Se nota que el señor Blast Grappetroft está recitando palabras. Estaba manifestando su técnica en lo que eran sus culturales, en sus vocales totalmente harsh, que suena bastante bien. Más sin embargo, con Morbid the Birdman, no pude encontrar las letras, con lo cual no pude adiantar cuál es el mensaje que quiere transmitir. Más sin embargo, en un aspecto musical, es bastante efectivo, bastante violente, que todo fan del death metal alza los cuernos al más puro estilo de lo que lo hacía ser el heavy en sus momentos más clásicos. Y de mí se acuerdan, señores. Pero continuando en el mismo, llegamos a Abnormality de Keynes. ¿Qué podemos decir de Abnormality de Keynes? Describe cómo el espíritu de una persona contempla su cuerpo hecho pedazos, más el olor de putrefacción que este mismo emana. Hablemos de que ese espíritu encuentra su cuerpo degullado, encuentra su cuerpo hecho pedazos. Y él está muy consciente de ello y lo único que puede hacer es presenciar cómo se quema. Presenciar el olor y diciendo cómo es posible de que a pesar de esto yo sigo vagando en esta tierra. Y es de donde lo manifiesta con un odio que se transmite, que le da esa esencia única al trabajo, de esos sentimientos totalmente de ira, de odio, que los van construyendo y van siendo completados y, llamamos así, también acompañados de las interpretaciones musicales totalmente crudas, salvajes, que vengo mencionando. La siguiente pieza en cuestión podría ser la continuación de lo que se nos presentó The By Their Laws. Pero esta pieza me gusta más en un aspecto lirical, que es todavía más salvaje. Y hablamos de The Truth Bejil. Pero veamos lo que nos dicen las líneas de esta canción. Personas ejecutadas en el nombre de Dios, y la sangre corre roja en un diluvio eterno. La palabra ha sido difundida a lo largo de los siglos. Millones de cadáveres tirados en los cementerios, el nacimiento de la locura y la muerte a la liberación. Señor de la evolución, emprendedor de la esclavitud, o emperador de la esclavitud. Raíz de todo mal, es de terror sagrado. Dios todopoderoso, el creador de la tierra, dedica tu vida a esta sagrada escritura. La clave para tu renacimiento, y has sido creyente desde la justicia y valiente, y que estará escrito en tu tumba. La campana convoca a sus esclavos a misa. Es la hora más oscura, devorar el cuerpo de Cristo. El festín de sangre aumentará su poder. Cálisis llenos hasta el borde de sangre, extraído de venas sagradas. Desgarrando su estómago abierto, y deleitarse con los restos triturados de la bendita crucifixión. Y descubre las mentiras. No hay resurrección. Abre bien los ojos, y descubre las mentiras. Verte más allá, o ver la verdad más allá. Las sombras de un falso paraíso. Sin duda, anticristianismo al 100%. La verdad, ahí. Esa es la única verdad que en tú te está manifestando diciendo, ¿sabes qué? Tú creíste que lo que te había mencionado de que realmente tu creador te ama. Si no te responde, ¿es porque realmente lo hizo? Y te pone esa serie de cuestionamientos. ¿Me recuerdan, por ejemplo, lo que podemos ver con el Life is Job de For God, con la misma pieza temática o con Jesus Webb de ese trabajo? Que te vienen manejando esos sentimientos que te hacen dudar realmente si lo que es tu Dios realmente lo es, si realmente te ama, si realmente esa fe que todos provocan o dicen tener es cierta, y lo manifiesta de una manera espléndida. Claro, esto al juicio de un servidor. Pero aproximándonos al final de este trabajo, llegamos a Carnot Left Lovers, que técnicamente podemos resumirlo como solo quedan restos carnales. No queda nada, señores. Ya hablemos de que hay una persona que está viviendo en pareja. Y llega a su casa y lo único que encuentra es a su persona hecha pedazos en el suelo, donde las mismas letras nos mencionan que si hubiera llegado antes, no se hubiera perdido de todo el espectáculo sanguinario que se vivió en la escena. Una auténtica escena de crimen, digna de una película de crimen, de asesinato, de suspenso, de detectives, que lo manifiesta de una manera bastante bien, con la cual se sigue manifestando esa atmósfera de lo que este trabajo quiere transmitir. Y finalmente, el trabajo llega a su final con Premature Autopsy. Premature Autopsy es una pieza que, de misma manera, con una de las ya mencionadas, no pude encontrar el aspecto lirical. Más sin embargo, es una pieza que se sigue manifestando bastante bien, y con la cual da un cierre digno a este trabajo, completando esos 46 a 47 minutos de puritita violencia y pura salvajada llena de arreglos que son bastante buenos, claro, al juicio de un servidor. Y por todo lo mencionado, si tuviera que darle una calificación a Enthoom y su leghampad, ¿qué calificación le daríamos? Sin duda, al juicio de un servidor son cinco estrellas. Es un trabajo fundamental en lo que es el desarrollo del death metal. Es un trabajo que inspiró a varias bandas a posterior y que, sin duda, todos aquellos que lo escuchan lo disfrutan, lo gozan y quieren destruir todo lo que tienen enfrente a raíz de escuchar este trabajo, que es fenomenal, bestial, y que, sin duda, todos aquellos que se dicen ser fans del death metal tienen que reconocer, apreciar y estar poniendo en este preciso momento idem y se acuerda. Pero sin más, señores, se despide Edward Disterfrauss y no será más que hasta la próxima.